Hola ¿Cómo estás? espero que muy bien hoy vas a dormir placenteramente con mi voz y mis cosquillas hace mucho que no usaba este micrófono entonces yo no lo usaba porque mi grabadora parece que se ha roto está muy bien porque a veces funciona bien y a veces funciona mal provocando un grave ruido de fondo y cuando conectaba este micrófono también provocaba este ruido por eso últimamente uso el arrote porque este micrófono no me da ningún problema si necesitas dormir si necesitas dormir hoy si que vas a dormir quizás con algún sonido de fondo muy agradable para que te puedas relajar yo sé que tienes muchísimo calor porque estamos en verano y afuera no se puede salir en las horas de calor y lo que nos apetece es estar muy relajados tranquilos estar en la playa en la sombra en la sombra no hacer las actividades muy movidas y la mejor forma de relajarse es escuchar ASMR ASMR he cogido mis peines para hacerte sentir muchos, muchos cosquillas au imagínate que estás en una peluquería y la peluquera te está peinando pelo suavemente de arriba abajo pasando el peine por tu pelo de un lado para el otro provocando muchísimas muchísimas cosquillas y hormigueo en tu cabeza y si no tienes pelo no te preocupes simplemente tienes que imaginar que tienes pelo es un masaje para tus sentidos se me ha caído se me ha caído auricular peinándote el flequillo también vamos a cortarte un poquito las puntillas por un lado por un lado por otro lado vamos a quitar todas estas puntas puntas dobles o como se llama cuando el pelo se divide en dos y como esto es malo para crecimiento del pelo vamos a quitarlo todo también tiene que tener mucho cuidado con el sol ya sabes que el sol quema el pelo a mi por ejemplo a mi por ejemplo se me pone rubio a algunas partes del pelo sobre todo raíces y de abajo bueno hay muchas cosas para cuidar el pelo sabes hay estas soluciones especiales que pueden poner que protegen el pelo del calor el pelo del calor los que pones cuando sacas el pelo son estos bueno y hasta las puntillas están bien ahora así limpio tu carita de todo el pelo que has caído ah bueno espera el flequillo también claro tengo que cortarte el flequillo ahora sí ahora te limpio así limpio todo el pelo que ha caído en tu cara así así limpio tu nariz tus mejillas debajo de los ojos las barbillas o tu cuello vamos a limpiar tu cuello también a limpiar todos estos pelitos que se han caído muy bien muy bien ahora me acordé hacerlo suavemente y no rápido como me suele comentar no lo hagas tan rápido bueno voy a echarte esta agüita en tu pelo en tu cara un poquito ya está aquí con un poquito suficiente ahora ahora relájate con este suave suave más alto con tus orejitas si suave suave НАЯ 닝 suave suave cuánto cuámbrito lo es tranquilo pero son en está abierto porque tenía que cambiar la batería del micrófono no, 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 no no, 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 no no, 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 no., no que no audible ya que te gusta así primero una parte y ahora otra parte y ahora así suave 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 en ante fliquillo menos mal que te lo he cortado porque estaba tan largo ahora ya esta mejor mucho mucho mejor vamos a te lo pinta un poquito claro porque el fliquillo es lo mas dificil un poquito mas un poquito mas de sonido relajante y por ultimo un poquito de sonido de manos no 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 bueno chicos espero que os ha gustado este video os invito a suscribirse a mi instagram y ahora lo puedes ver en la descripción del video no olviden de dejarme un comentario debajo que tengan un largo descanso buenas noches chau chau y no no no